Es que, yo se sentía como un hogar. Ay, la pingüerita, ¿cuánto gastraste? Tiene una vajillita, miren. Qué sentimiento, miren. Para ver cómo se va ahí el guagalito con los trastes. Ay gente, miren que este cuadrito lo vamos a hacer ahora. Y le digo al proveedor que cuando yo tengamos la casita ya hecha en una sala o en una mujer. Hola, hola, mi margen y brisa. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Y para los que no me conocen, yo soy Judith Vargas. Hola, mi margen y brisa. Hoy inicia el primer día de mudanza. Estoy súper feliz y a la vez estoy algo triste, va. Pero estamos más felices que nunca, gente. Porque estamos construyendo cerca de nuestra familia. Y pues nuestra primer casita ya. Nuestra, nuestra, de verdad. Así que miren, hoy es el primer día de mudanza. No van a creer que me devuelve todas las cosas de hoy día grande. Sino que voy a empezar a llevarme como los cuadritos, los trastes, las cosas chiquitas. Porque andamos ya con la rueda nosotros y ustedes a los chiquitos. Entonces vamos a empezar a llevarme cosas. Ah, el micrófono también. No, y también queremos decirles de que la gente va a estar diciendo de que... De que si mañana vamos a llevarnos todas las cosas de en sí en sí. Y no, mañana no. Sino que nosotros la mudanza entera la vamos a hacer lo que sería el 16. Estamos entre el 16 o el 17. Pero yo creo que va a ser un 16 porque mi hermano puede el 16 y él es el que no va a manejar el carro. Quiero aclararles que es mi hermano Jaro. La cuestión, gente, es que yo me quiero llevar como los trastes porque siento miedo que en el carro cuando se lleven todo. A veces, digamos, ocurre que aplastón o cosas así y se vayan a quebrar los trastes de vidrio. Entonces todas las cositas chiquitas me las pienso llevar yo. Y también el cuadro grande, gente. No quiero que se me arruine porque así me ha encantado. Así que vamos a empezar, mi hermano Jaro. Y también queremos decirte que el pingüinito no queremos que se arruine. También nos vamos a llevar el tambo ahora, creo. Porque siento yo de que no lo podemos ocupar en estos días allá. Ajá, también. Así que iniciamos. Mira, gente, yo tengo una duda grande. Esa cosita es delgadita y la hemos pegado con una cinta doble cara. ¿Se llama verdad? Es cierto. Bueno, claro. Y esa aguanta no es en cuántas libras de espesor detenidas. Y lo que yo no entiendo es cómo lo vamos a despegar. Porque cuando lo pegamos, nos enfrascamos en que quedara bien. ¿Qué crees que nos quiebran? No sé eso, mi hermano. Yo siento que tenemos que meter arriba algo así, ¿ves? Un cuchillo, ¿ves? Un cuchillo, ¿ves? Miren, gente, ya hallamos la técnica de arrancar los cuadritos. Pero están súper pegados, gente. Está bien duro. Los cabalos nos dijeron que eso soportaba, ¿qué? No sé cuántas libras dijeron que aguantaba. Ah, que ya habían puesto una almaga, ¿no? ¿Cómo se llama? Me asusté. Yo pensé que el cuadro le había arrancado algo, pero no. Nos da miedo doblarlo, gente, porque miren. Es bien sencillo, se puede quebrar. Lo estamos haciendo con mucho cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Lombré el brazo. Primero, gente. Hay que dormir. Así que vamos a empezar a tapar todo. Ay, llegueta. Te estoy desarmando, pero así no importa. Apenas uno. Hoy va para el segundo, tercero, cuarto. Como cinco cuadros son de estos. Ya le dio la técnica, ¿ves? Así que vamos a seguir quitando esto y les vamos a mostrar cuando ya lo hemos quitado. Vaya, gente. Como pueden observar, voy al entrar. Se siente un poco raro de que ve. Ya no hay nada. Qué raro. Se siente... Vaya, miren. Queremos decirles, aclararles. Yo sé que ahí la pared ha quedado sucia y todo. Pero queremos decirles que el día que nos vayamos a morir, un día antes, vamos a venir a arreglar todo. Sí, vamos a venir a limpiar, a limpiar el baño, la ventana, las puertas. Porque aquí si hay polvos, entonces la ventana se llena en el cuerpo y queremos dejar todo el día. Ajá, y miren. Por eso nunca le quitamos el burrito a las puertas para que el dueño las hallara intactas. Ajá. ¿Y cómo la dejó así? Lo voy a encontrar. Y también queremos decirles que hemos pagado un mes adelantado para que cualquier daño que haya quedado, pues digo que de ahí lo va a agarrar. Y daño, siento yo, que no hay ninguno. Lo único es que le aparece rajado, pero eso siento que ya no es cuestión de nosotros, pero... Eso fue un temblor. Ajá. Siento que lo de los temblores que vieron, se hicieron como... Pero ya eso es, digamos, el de la pared. Porque lo único que nosotros le tratamos a la pared fue ponerle un tiro ese y cuatro clavitos. Cinco clavitos. Oh, los pingüinos nos los llevamos ahora. Vamos a ver cómo se mira sin pingüinos. Miren, así como se mira en la cocina y vamos a ver. Es que ya se sentía como un hogar y ya como estar así. Vamos a ver. Mira, solo viejo. Ayer mira, mire cómo es. Sí, solo, ¿ves? No. Solo, solo. Pero estos pingüinos están tan bonitos. Más la persona que nos los regaló. Uy, hermano. Entonces nos da que lástima de poderlos. Pero no los vamos a llevar, no sé. Para cuidarlos y poderlos poner allá en la casita nueva. Y también ahorita por lo menos todo esto va a estar en el cuarto de nosotros. Sé que el cuarto de nosotros ahorita va a parecer una bodega, pero eso no importa. Los muebles, las casas no las han terminado. Y me van a decir, Larín, ¿y los muebles? ¿Pero dónde te los vas a llevar? ¿Por qué no alquilas un mes más? Yo sé, pero... Y yo no sé por qué estoy explicando esto así. El que le tiene que explicar la ayuda. Sí, sí, gente. Una parte de los muebles grandes van a estar en el cuarto donde yo dormí ya en la casa de mi mami. Y otras cositas sí las vamos a guardar en el cuarto de Alfredo que nos van a caber. Porque ahí tenemos bastantes cositas, entonces pues van a caber pocas cosas. Vaya, gente. Ahorita Alfredito va a sacar el oasis. Viendo si tiene refri. No. Es que he visto ahí un titolo que empecé a que era así. Hay unos que sí, que la parte de aquí abajito es refri y él pensó que eso era. Pero no. ¿Pueso a Dios? Un poco. Esto no lo llevamos para acá porque cabe en el carro. Ajá, cabe en el carro. Que ahorita nos llevamos. Vaya, gente. Ay, disculpen si enciendamos botellas, pero esta botella la andamos cuando vamos a trabajar con los albañiles. La llenamos y nos la llevamos para allá, ¿verdad? Y se lo estoy explicando yo porque la pingüis no le voy a poder explicar a esto. Esta agua es agua refrigerante. Me quedó de experiencia que no me tiene que faltar ese bote. Anda enterito. Y este bote es un bote entero de aceite. O sea, este está lleno todo. Lo compré y lo ando de reserva, pues algún día me quedo en un lugar y si tiene que lo reviso y le falta aceite, no tengo que estar buscando por allá. Y aquí el es un sobrante de uno. El otro poquito. Ajá. Y andamos nuestro respectivo cono y agua. Agua por cualquier cosa ahí, ¿verdad? Ajá. Un leñazo. Mirad. Ay, mirad hasta la avena. La avena verde. ¿Y esto es rojo? No sé. La avena esta y los humos. ¿Crees que conserva corriente? Yo digo por el sol. ¿Crees? Por lo caliente. No, pero si no estaba conectado. No estaba conectado. Me dio un leñazo. Imagínate lo del lado. Ahí, ahí. Ahí sabe. No le sacamos el agua. El bote. No, lo apreté y dejó de echar agua. Lo apreté y no lo apreté. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no. Dejémoslo que vaya chorreando. Ey, qué montón de agua. Mucha, ¿eh? No podemos llevarlo y que vaya gorriando porque van en los cuadros allí. Miren, qué montón de agua, gente. Todo esto nos pasa a nosotros. Miren, gente. Así se mira ya un proceso de mudanza. Vamos, pingüí. Ay, la pingüera está sacando los trastes. Awww. Es una vajillita, mira. Vamos a ver cómo se va a estar. Pero bueno, ya es un quebrado, tío. Bueno, primero ya se nos vayan a quebrar los trastes aquí. Miren que se vea toda una vajilla, mira. Sí. Una vajilla completa. Y le faltan las tazas. Todavía, mira. Son bastantes. Ay, las tazas. Miren, miren, gente. Con las tazas nos vamos a ir a echar el café y el carazoce con la Choli. A ti le va a acabar cuatro. Ya, las tazas. Estas son las que más usamos. Las plásticas. No sé, pero uno es salvadoreño. A veces prefiero utilizar los plásticos. Porque saben que rápido los mueve. La sección rápido los lava. Y no hay problema que se quiebre. Se puede caer. Y no pasa nada. En cambio. En cambio el pechina. Medio se bota y ya. Miren qué montón de plástico. De este fondo. No, no creo que se quiebren, pingüí. Ahí hay un vaso de cuando fuimos al Big Ex de a copa. Sí. De estos vasitos. Que recuerdo que ese día la pingüí dijo que se sentía un poco mal. Sal del estómago. Y no comiste hamburguesa. Pero nos quedó el vasito. Sí, sí. Una guacalada detrás. Lo voy a llevar como me llevo a ver. Como culito. Lo voy a meter así. Que no se vayan a caer. Pero Dios que no se vayan a caer. Bueno. Aquí están los trastes de vidrio. Y los tenedores. ¿Crees que no te caben? Aquí hay cosas para comer. Ve gente. Quiero ver. Yo siento que los tenedores se van en la bandeja. Tengo la cafetera. Esta cosita miren. La cabrera. La gura también. Que sentimiento miren. Y ahora ya voy volando de la casa. Está aquí alegre. Tienes estas otras cositas. Tienen que ustedes estuvieron con nosotros. Cuando venimos a esta casa. Cuando mezclamos la casa. Cuando hicimos todo prácticamente. Y ustedes están también ahí. Ve gente. Nosotros nos estamos viendo. Gracias por apoyar siempre en nuestros videos. Estar pendientes de nuestro contenido. Y también gracias a todos los que nos apoyaron cuando nos vinimos. Mucha gente que nos apoyó. Y de verdad. Bastante gente. Estamos sumamente agradecidos. Y miren ahí está el microondas. Miren. Qué bonito. Sí gente. Estamos bien contentos con todas estas cositas. Miren. Así que vamos a ir grabando de otro momento. Para ver qué más saco. Hay gente. Miren. Aquí el pelo está acomodando las cositas. Para ver cómo se va ahí el guagalito con los trastos. No nos cabe aún. Ahí de heladito. Ahí. Ahí va. Hay más cosas. Hay que hay más cositas. Y vamos a ver qué más echamos. Le vamos a poner esto aquí. Para que no se vayan a golpear. Ajá. No se mueva. Ahí cabalito. Miren. Hay que hay otra cosita. El tambor. No. Ahí ya hay los cuadros ahí. Vamos a llevar los cuadritos. Y aquí no podemos llevar el cuadro. Es que es el cholo. Ajá. El grande. Ahí había atrás los demás cuadros. Ya vengo gente. Estos son todos los cuadros. Miren. Ahí va. Ay gente. Miren que este cuadrito lo vamos a destrabar. Y le digo a Alfredo. Cuando ya tengamos la casita. Ya en la sala. Vamos a poner este cuadro. Cuando llegue la gente. Y diga. ¡Qué hermoso cuadro! No gente. También queremos decirle que la sala. Digamos ahorita por el momento. Cuando lleguemos allá. Lo vamos a tener en el cuarto. Ajá. Y cuando terminamos la casa. Porque solo son tres cuartos. Ustedes han visto. Y la cocina. Lo vamos a poner en el cuarto de nosotros. Pero cuando ya más adelante. Terminemos la casa. Casa entera. Sí lo vamos a poner en la sala. Sí gente. Porque tenemos digamos. Las cositas de la cocina. Las vamos a poner en la cocina. Pero ya las otras cosas. No nos vamos a saber. Entonces nos va a tocar. Para mientras. Tenerlos en los otros cuartos. Como los sillones. En la mesa para comer. Pero ya después. Vamos a hacer las palitas. Así que ahorita la pingo. Y la voy a ir a medir. Para que no nos vaya a tapar. La vista. Cuando Alfredo vaya manejando. Ajá. Porque le dejo. Si no miro. Es peligroso. Vaya gente. Miren. Aquí se van. Lo vamos a poner así. Para que no vaya a tapar la vista. Y cabal. Aquí le vamos a poner unas cositas. Para que no nos vaya a deslejar. Y solo así. Vamos a meter el microondas. El microondas. Creo que está bien. Sí. Aquí yo siento que ya está lleno. Así que lo que vamos a hacer. Es cerrar. Porque ya está lleno. Y vamos a continuar. Vaya gente. Y de esta manera. Queda ya el chinerito. Miren. Vacillo. Vacillo. Por aquí queda algo vacillo. Por acá también. Miren. Que me llevé. Los consumé. Todo lo que había. Ya el resto de estas cositas. Me las voy a llevar la otra vez que venga. Por acá también. Me llevé todas las cacerolas. Y aún faltan más cosas. Pero esas las voy a llevar después. Y pues mi Barbibris. Ya los vamos. Bueno mi Barbibris. Ya estamos aquí en la casa. Ya gracias a dios. Ya llegamos. Llegamos como tipo 2 de la tarde. Algo así. Porque pasamos a almorzar. Y pues. Estaba descansando. Y todo eso. Y ya ahorita son como las 3 de la tarde. Es 4. Creo. Algo así. Ya no le grabé al final. Porque ya me sentía muy rendida. Y al final también fuimos a pagar unos recibos. Y todo eso. Entonces anduvimos dando esas vueltas. Pero ya estamos en la casa de mi Barbibris. Así que espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video.